Por duplicado o por triplicado? Triplicado. Triplicado. Con los escáneres que hay hoy día, ¿verdad? Primero, en la relación que ha tenido con todas las instituciones, hay gobiernos autonómicos, gobiernos... ...de gratitud hacia la Diputación Provincial de Castellón, hacia su presidente de manera muy especial, por este acuerdo que acabamos de firmar, que representa una inversión de 198.000 euros para la Guardia Civil en esta provincia de Castellón, donde estamos desplegados en 133 de sus 135 municipios y en el que, sin ninguna duda, va a ayudar a lo que es la mejora de nuestras instalaciones y hacer un poco mejor la vida de todos los Guardias Civiles que están desplegados en esta provincia para poder realizar mejor su servicio a todos los castellonenses. Para esta Diputación, un objetivo absolutamente prioritario es salvaguardar la población del mundo rural. Castellón es una provincia riquísima porque el mundo rural le aporta a nuestros principales atractivos de costa una complementariedad en paisajes, en patrimonio, en historia, en tradiciones, en cultura, en gastronomía. Todos unos valores que los aporta la gente que allí vive. Para que allí viva gente, todas las administraciones debemos estar coordinadas en la prestación de servicios. La Guardia Civil hace un trabajo ímprobo para garantizar esa seguridad y para garantizar que los ciudadanos en libertad elijan seguir viviendo en sus municipios de origen, lo cual permite garantizar todo ese caudal de complementa y de oferta.